Si la unión entre la iglesia y el Estado generalmente violan la libertad religiosa, ¿por qué el pueblo de Israel se volvió teocrático después de salir de Egipto? Bueno, al estudiar la Biblia podemos darnos cuenta que Dios estableció gobiernos que a lo largo de la historia cumplían con las necesidades de cada época. Los gobiernos en la tierra, cuando eran establecidos por el mismo Dios, se convertían en una extensión del reino de los cielos. Así que los mandamientos se aplicaban al pie de la letra y los desobedientes sufrían las consecuencias. A pesar de que las leyes civiles de Israel eran aplicadas por los hombres, ellas fueron escritas por Dios con su propia mano en el monte Sinaí. Con el paso del tiempo, cuando un gobernante de Israel no sella las instrucciones divinas, Dios los destituía del poder y ponía un sustituto que sí obedeciera sus mandamientos. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, eliminó todas las formas de gobierno que afirmaban haber sido establecidas directamente por Dios. El reino que Jesús estableció después de su resurrección es un reino celestial, no terrenal, y fue de ese reino que Cristo delegó poder a sus discípulos. Cuando Cristo estuvo en este mundo, escogió a 12 discípulos para entrenarlos en su obra. El enfoque de Jesús no estaba en este mundo, sino en algo mucho más importante, los propósitos y leyes del reino de Dios, porque este reino sí durará para siempre.